hola mis queridos amigos con la actitud de una nueva aplicación para poder editar esta nueva aplicación para poder editar una nueva aplicación para poder editar una aplicación es una aplicación que esta apagando funcionando y la verdad esta aplicación esta aplicación esta apagando a su propia wallet o mejor dicho con la wallet que esta trabajando es una aplicación en el video de San Pedro esta aplicación como una de la wallet es una aplicación apagado y la aplicación es una aplicación para poder editar la verdad esta aplicación la aplicación no es tan increíble la verdad no tengo palabras para explicar lo que es la verdad es que aún no tiene un valor pero lo que es es que es una aplicación es una aplicación muy fácil una aplicación que es una aplicación que es una aplicación que es una aplicación que es que es un poco que ya le van a dar unos 500 de regales y también tenemos una bonificación diaria de 500 así que un poco el mínimo en mi caso me apareció unos 500 y después me pidió 100 solo los 2 super fácil revisando las tareas dentro del ámbito como dije dentro de estos videos tenemos una parte de los canales de los canales de los cuales les voy a dar los videos y generar los puntos y también tenemos la parte de nuestra billetera nos la vemos aquí en esta acción tenemos el saldo como de un grado 2030 y también he terminado de cobrar 440.000 tokens 440.000 que nos distribuamos para el instante, donde tenemos que ir a los ingresos, es un ingresos de los ingresos, aquí el solicitivo de pago, vamos a ver, aquí dice que coge 5.000 ingresos para tu ingresado, el fin es quien se puede estar en su ingresos, en su ingresos, en su ingresos, es igual a 5.000 ingresos, para la gestación de la pantalla, también pagos, vamos a ver, que la verdad, que he dedicado un pago, pagos y todo se te pago esperando tu cartera, pues igual es la idea que era en la calle, bajas de 10.000 ingresos, en total, reclamo la primera vez, 275.030 puntos, que equivalen a 275.000 ingresos, y acabo de realizar también, otro pago, 268.000 puntos, que equivalen a 168.000 ingresos, que el depósito se realiza entre los 3 días, hablo de sanitario, al segundo día, y se trata de decir, que también les voy a mostrar el proceso, en mi caso, al darle un solicitivo de pago, me pide que tenga punto para acceder a usted, ya había sacado un pincel de pago, también tenemos para conectar a la televisión, seguir los vídeos sociales, Quiero salir Vamos a ir nuevamente a la parte Vamos a la cruz Y aquí tenemos una serie de ofertas Como ven en pantalla si jugamos Este videojuego, descargamos este videojuego Vamos a ganar 8.775.000 puntos Que equivalen a unos 8.700 tokens Una barbaridad amigos Para poder ganar estos tokens Debes completar lo que te dice ahí debajo En su descripción Complete estas instrucciones para recibir la recompensa Alcanza el nivel 20 de la sede Alcanzando el nivel 20 Ya estaríamos ganando 8 millones Casi 9 millones de tokens amigos También tenemos a invitar amigos Que nos dan 200.000 Si el amigo O sea Cobra unos 50.000 puntos O alcanza 50.000 puntos Realizando unas tareas O estas tareas de verdad 200.000 por cada usuario La verdad no es difícil También tenemos que actuar el mercado criptográfico Obtener cripto Juguete cube más 3 337.000 También tenemos la de descargar Brait También la de Lord Mobile Si jugamos Ahí te dice todo lo que debes hacer Juega Lord Mobile Ataca a un monstruo de nivel 2 Y ya estarías ganando 990.000 puntos Solo por hacer esa tarea amigos Al realizar la tarea Instantáneamente Se te acredita a tu balance También tenemos Estos juegos Estos 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 En mi caso Yo jugué más los de póker Ya que me resultaba más fácil Por ejemplo Este de Juega Solitaria Play Colecciona 11 mazos En las primeras 24 horas Ese podría jugarlo Me darían 40.500 puntos No es mucho Pero Es súper fácil De lograr También las de póker Funcionar aventuras de defensa Ese sí Es súper difícil amigos La verdad Es súper difícil Yo lo intenté Y no pude También tenemos Braindoku También tenemos Encuestas También tenemos Cluster Clash MyGene Y así sucesivamente amigos Les Recomiendo más Las de cartas Si pueden Si saben jugarlo ¿Verdad? Yo juego Las de cartas Y así logré Mis puntajes Aquí como ven Jugué las de cartas Solitario de luz 112.500 Solitario araña de luz 54.000 puntos Y también jugué Una de granja De costecha móvil Que logré 274.500 puntos Para mi primera Para mi primer retiro Ahora Creo que Ya les enseñé La mayor parte Ahora vamos a ir Vamos a ir A mi coso Vamos a ir A mi galería Vamos a ir A Aquí Y aquí en pago Solicitud de pago Ya que no me deja entrar Ya que necesito Por lo menos 100.000 tokens En mi caso La primera vez Me pidió Solo 50.000 En mi caso Ahora me pide 100.000 Ya que he cobrado Solicitud de pago Asegúrese que su billetera Ethereum sea compatible Con tokens TTTB Recomendamos El TrueScripto Wallet Gratuito Para almacenar De forma segura Sus tokens TTTB En su dispositivo móvil Si no tiene Una billetera TrueScripto Wallet Haga clic aquí Para descargar Y crear TrueScripto Wallet Gratuita Que genere Una dirección De billetera Ethereum Compatible Con TTTB Si ingresa Una dirección De billetera De un proveedor Incompatible Por ejemplo Coinbase Binance JAS Blockchain Coins Etcétera Perderá sus tokens Deben tener Muy en cuenta Eso amigos Por eso Les voy a dejar El link De descarga De la billetera Que acepta Esta aplicación Para que no Cometan el error De perder Todos sus tokens Por ejemplo En mi caso Ingresa su dirección De correo electrónico Aquí está mi correo electrónico Y también mi dirección De billetera De Free Wallet Que es la wallet Que está recibiendo Estos tokens En mi caso Yo le di clic En donde me decía Haz clic aquí Para descargar Le di clic Y me apareció TrueScript Wallet Pero en TrueScript Wallet Me asusté No me había llegado Ya que en mi correo Ya me había dicho Que me ha llegado Y no me ha llegado Así que Busqué La billetera De Free Wallet La descargué La configure Y al fin Encontré Ahí ya Mis tokens Ya me había asustado Pensé que perdí Todos mis tokens Así que Es seguro amigos Ahí dice Felicito de pago Sí, sí, sí Ahí le damos En enviar Una vez que completemos Estos dos campos La de la dirección De billetera Y la dirección De correo electrónico Son los únicos dos Como se dice Requisitos Para poder retirar Aquí dice Éxito Le enviaremos el pago En un plazo De tres días hábiles Como les dije En tres días Aproximadamente Debería llegarte ya Tu pago Ahora voy a mostrarles La Free Wallet Vamos a ir Aquí Free Wallet Esta es la aplicación Amigos Les voy a dejar el link En la descripción del video Para que puedan Como se dice Registrarse Y empezar a recibir Sus tokens La verdad Les recomiendo mucho Amigos la aplicación Ya que está cumpliendo Está pagando Para mí Súper rápido En menos de tres días Ya tenía Mis tokens Y les recomiendo Realizar las ofertas De los videojuegos Ya que son fáciles La que te parezca Más fácil Lo realizas Y vas juntando Los puntos También puedes ver videos Como ya te dije En el principio Viendo videos También te dan puntos Vamos a ver No me está abriendo Vamos 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 Abre 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 Y llegamos A los diez minutos Del video Y aún no Abre la aplicación Vamos a ver Si esta vez Ya me deja Si ya me deja Aquí vemos Aquí vemos Mi billetera Amigos Y acá me dieron Diez de un token No sé Ni para qué sirve Amigos Y aquí tenemos Los tokens 275.03 TTTB Y vamos a ver Historial Y aquí dice Vamos a ver Si en historial Nos muestra Aquí dice Gracias por usar TVChu TVChu es la aplicación Amigos Así que les voy a dejar El link En la descripción En el video Para que puedan Registrarse Para que puedan Ganar estos tokens Que uno de estos días Puede tener un gran valor O por lo menos Le sacamos unos dólares Unos cien dólares Ya estaríamos muy felices Ahora vamos a configuración Vamos a ir A cerrar sesión Voy a mostrarles Cómo iniciar sesión De manera Súper fácil Súper rápida Amigos Vamos a iniciar Con nuestro Telefono móvil Al principio Aquí escribes No sé Supongamos Que estoy en Argentina Más 54 11 2580 3690 Supongamos Que ese es mi número Le doy a recibir código E instantáneamente Me envían un código Y aquí te va a aparecer Otra ventana En la cual Debes poner ese código Y ya estarías Iniciando sesión Ya estarías Teniendo Tu Wallet No lista Por supuesto Porque debes poner Tu dirección De correo electrónico Debes vincularla Tu dirección De correo electrónico También debes Activar la Autenticación De doble factor En el caso Que quieras En mi caso Solo Inicie sesión Con mi número de teléfono Agregué Mi correo Y te pide confirmar Debes darle click A confirmar Y te van a enviar Un correo de confirmación Le das click Y ya estaría confirmado Una vez que tengas Ya tu número de teléfono Y tu correo Agregado Ya puedes recibir Los tokens También puedes Activar el KIC La verificación Del KIC En el caso De que quieras Ver mi caso Yo no lo tengo Activado E igual Recibí mis tokens Y como vieron En pantalla Amigos O pueden también Iniciar con Google Amigos Le dan a Google Y debería aparecerles Una serie de Correos Aquí como ven Tengo una serie De correos Y pueden Agregar Uno de estos Para poder Vincular A su cuenta En mi caso Yo no voy a hacer eso Ya que ya tengo Una cuenta Ahora voy a salir Y creo que Eso es todo Amigos Si te gusto El video Dale like Suscríbete Y comenta Bye bye Bye